El Timiento de la Mujer 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 Estoy mirando, ¿eh? No pone... No pone los romances, un momento Con pica la nariz ahora ¡Uy! 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 ¿Cómo lo ponen aquí, eh? Vale, a ver, Garrus ¿Vale? ¡Ah! Al comenzar la misión suicida Al comenzar la misión suicida Cuando vamos Hay una escena Que es con tu romance, ¿vale? Independientemente de cuál sea Igual que en la otra En la otra, si os acordáis La escena picante que salía En el Mass Effect 1 Era antes de la misión Justo antes de la última misión Pues aquí igual Lo que pasa es que no sé por qué el doctor No me dice eso Que me tiene... ¡Otra vez me he equivocado! He ido a la armería y no al laboratorio Quédate a investigar Estado del pelotón El laboratorio, a ver Quiero hablar contigo del NOPOR ¡Pero doctor! No sé por qué ahora no me ha querido decir Da igual, vamos a hacer la misión de Miranda Y ya pues volveré a hablar con él Antes de eso De que ocurra lo que va a ocurrir ¿Vale? ¿Dónde cojones estoy yo ahora? ¡Espérate! Ah, vale, aquí Va a ser el corredor sombrío Vale, ¿y el relé? Ah, vale No me va a llegar, ¿eh? Creo Vale, sí llego, sí llego, sí llego Vale, aquí tengo que escoger ahora a Miranda Para ir a mi pelotón, ¿eh? Que cosa más rara, ¿eh? Tendrá mirando a mi pelotón Se me hace súper raro Es biótica como yo No puedo mirar la salida Es F Es porra No, por aquí, por aquí Al bar Hay que ir al bar Bien detrás, ¿no? Sí, sí, sí Qué vuelta más tonta es esta de aquí Aquí No, 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 no Venga, vamos Quiero acabar tu misión cuanto antes Y no verte más A ver, estás una misión de lealtad Es cortita O sea, no es como la de antes Que la de antes era una misión de DLC Estás cortita Sí que sí, yo creo que Joder Me queda una hora y media aún Yo creo que sí Que acabaré el juego Si se me alarga la última misión más de la cuenta Pues salgo el directo Para lo que me queda Put us down in that cover behind them Let's hope they really do want to take us alive Hola, Jorge No, no, no You're not getting Miranda's sister If you push this It'll go badly for you Captain Inyala ordered us To give you one chance To walk away This whole time We've been talking My men have been lining up shots When I say the word We unleash You're not going to be talking So I suggest you walk away nicely Unless you want things Ah, no, por culo En la cara La cara A la calidad es Tiene cesta Otro puto drone Otro puto drone de estos Heading to cover Come on We need to get to the cat Mira los acordazos que lleva, tío Es que, es que, es que Le han quitado planos a este juego Este juego ya os he dicho que lo han censurado Esta versión De la original Y le han quitado planos Le han quitado planos a Miranda Del culo Pues tenía No me dijiste tu edad No me interesa Porque en el juego original Pues había muchos planos de Miranda En plan sugerente Por lo que os he dicho Porque es un personaje Que supone que está Modificado genéticamente Para atraer Tanto a hombres como a mujeres Entonces, claro Tenía muchos planos En el juego original Muy sugerentes Y aquí Lo han nerfeado Exactamente PX Lo han nerfeado Por temas de De censura, obviamente No, realmente No se nota mucho A no ser que Que tú Por ejemplo Si le cambian algo a Garrus Yo seguramente lo notaría Porque yo me he jugado Los más efectos Un montón Y siempre Con el romance de Garrus Siempre Entonces Si hay alguna persona Que tenga el romance de Miranda Se dará cuenta Yo me he enterado Por otras personas Porque yo No me he dado cuenta Pero porque yo A Miranda le ha dado soporte Y no lo he visto En sus escenas Pero hay otra gente Que sí se ha dado cuenta De que a Miranda Eso la han nerfeado Básicamente La han nerfeado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que tendría que cambiarme de arma Acabo de ver abrirse la puerta esa Sí, que se acercan ahí La lia Eh, eh, ¿qué haces? La musiquita ascensor Es por eso también que Miranda lleva esa ropa Porque si os dais cuenta, ni las Asari Que son la sexualización de esa galaxia Que la sexualizan de todas las maneras posibles En este universo En la historia de Mass Effect Ni siquiera las Asari llevan ropa tan increíblemente ajustada Como la tiene Miranda Es que Miranda es un personaje que está hecho Cuya historia es esa Y cargarse eso es cargarse el personaje Así de simple, o sea, es que Hola, Chaviel Chaviel Spoiler Chaviel Spoiler ¿En serio? Eso es todo Me encanta Vale Vale Chaviel Spoiler Maravilloso O sea, no me inspiran mucha confianza, eh Con ese nombre No, en realidad Es broma A mí me dan a jugar los spoilers Vean, igual Todo es culpa de Overwatch Exactamente Todo es culpa de Overwatch Es que ni Widowmaker No, es broma No, Widowmaker sí que lleva la ropa No, lo merece mucho ¿En serio? Voy a hacer buena onda Lo ves, lo ves Es que si no fuese por separ Todos estarían liándose a tiros Constantemente O sea, ¿cuántas veces Ha evitado ya Para que alguien de su equipo Mate a otra persona? ¿Cuántas veces ya? Ala Ala Ya pa' qué, ¿no? Ojo, ojo Vale Llega la hora de los putazos Antes de virtud A todo esto ¿Cuánto tengo ya de...? Ojo, mira, 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 mira Porque me falta Hace misión secundaria Pero que si no Tendría casi al tope Ala, que yo también ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Socorro Que le están dando un ataque ¿Qué? Pero que te he sido Ahora Ah, pensaba que era la otra, eh Pensaba que era el dos ¿Qué pasa en este mapa? ¿Veis que se están Mugeando un montón Los enemigos? En el mapa este Uy, espérate Yo quiero petar eso Toma, perro No he recibido Ni la barra de vida No, esto no Ah Socorrito Que no le estoy viendo La barra de vida ¿La ha matado? ¿Pero es ella? ¿De verdad? Ah, sí La he matado Vale 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 Bueno Bueno Pues GG, ¿no? ¡Se ha bogeado! ¡No está mirando! Ah, vale Sí que está Sí que está Sí que está Vale, vale, vale No sería la primera vez, eh Que se me bogea el macete Ah, no, sí, sí Se ha bogeado Se ha bogeado Se ha bogeado Mira la, está Creo que no debería estar así, eh Creo que no debería estar así, Miranda Creo que se ha bogeado Ah, pues no, no, no Vale, tendría que estar así Vale, sí que tendría que estar así Tenía que estar de espalda Vale, así no Es el primer plano Lo que está bogeado ¿Ves? Este plano sí que está bogeado Se acabó la misión ¿Ves? Es cortita Es cortita Tiene esquizofrenia, Chef Te está haciendo la ignoración Mira, ahí está la hermana Coño, que es su hermana Que es tu hermana, tío Deberías hablar con ella Venga, ve Que es tu hermana, coño Venga, ve Me cago con el puto culo, Miranda Pero venga, ve Venga, vamos a esperar aquí Ya está ¿Veis? Ahí tiene una cortita Voy a hablar otra vez Con el profesor Y ya luego La misión suicida Oh, es verdad Que se están peleando Jack y Miranda Se están peleando Haz fotos, cabrón Joker Joker está infravalorado Joder, vaya dos Vaya dos Como niñas, eh De verdad Como niñas Que tiene que venir Mamá, sí Para encargarse de todo No 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 Miranda va a morir Miranda va a morir No puedo salvarlas a las dos, tío ¿Qué más queréis de mí? ¿Qué más queréis de mí? ¿Cuánta virtud necesito tener? ¿Tres millones? ¿Tres millones de virtud necesito tener? Hijo Tengo que escoger a una Claramente Voy a escoger a Jack Pero es que Miranda va a morir Y tampoco quería que muriese Que me cae como el puto culo Pero joder Quería que viviese No para tenerlos a todos vivos En el tercer juego Venga Acabemos con esto Ya no tengo la lealtad con ella No tengo la lealtad con ella Y no la puedo recuperar No se puede recuperar la lealtad Por eso es que necesitas hacer Las misiones de virtud y todo eso Para que Mira Voy a hablar con ella ¿Ves? ¡Oh, mira! ¿Ves? No puedo Si consigo los puntos de virtud Pero eso tendría que hacerme Misiones secundarias ahora Y sinceramente No me apet... Bueno, es que tampoco sé Cómo hacerlo Porque tendría... No me sale ni en el mapa Tendría que irme ahora Por la ciudadela Y por esos sitios A hablar con gente Con NPCs Para pillar misiones Y no me apetece Por Miranda no me apetece Por otra persona Vale Lo que tú digas Pero... Pero te voy a hablar Con todos ellos Espérate que tampoco quiero ligar Con Jacob, ¿eh? Tampoco quiero ligar Con Jacob, ¿eh? Te lo quiero ver A ver si me dan Un poquito de... De puntos de virtud Estoy ligando con él Sin querer Es sin querer, ¿eh? Que con Selak Que yo solo quería hablar Con él Como amigos ¿Vale? A ver, Jacob no está mal También tengo que decirlo No está mal Pero... Es que se me va a morir Miranda Y no quiero No quiero que se me vuela Miranda Claro, es que los sitios sin querer ¿Ves? Están ligando, mira Ves, ves, ves Está en nadie Eso, eso, eso Eso, eso, eso ¿Ves? 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 Se están tirando la caña Para ¿Cómo que mazo de rebeldía? Mazos de virtud A ver Vale, tengo que hablar un poquito Con todos, ¿no? A lo mejor así ¿Por qué no me quieres, Mordín? ¿Por qué no me quieres? Otra vez, me he equivocado Seré gilipo Vale, voy a hablar con los que No haya posibilidad de ligar ¿Vale? Porque me dan puntos de virtud Lo acabáis de ver Me dan puntos de virtud Y ya después volveré a hablar con Miranda Si después de hablar con todos Sigo sin poder Re... Reconseguir La... La lealtad Paso Que muera No me voy a entretener más con este Sinceramente A ver, que tampoco quiero ligar con Samara, ¿eh? Un momento Un momento, ¿eh? Que tampoco quiero ligar con Samara Un momento Me gusta mucho el traje alternativo de Samara Así dorado y negro Muy elegante Vale ¿Me da puntitos de virtud? Venga Bueno, me ha dado Códice Y no me ha dado nada más Bueno, pues voy a hablar con Zane ¿V Guinea? Y no me ha dado nada más